El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, S.C.J.N., y del Consejo de la Judicatura Federal, C.J.F., el ministro Luis María Aguilar Morales, decidió integrar una comisión de alto nivel en el que se dé apertura a un canal de comunicación entre los poderes del Estado. Con ello, se busca garantizar un intercambio respetuoso que permita el fortalecimiento del poder judicial de la Federación, en el que no se comprometa su independencia ni su autonomía. Para ello, la presidencia de los órganos jurídicos articulará las diferentes expresiones en torno a las propuestas legislativas que buscan modificar diversas disposiciones en su organización y funcionamiento, para hacerlas llegar al Congreso de la Unión. En dicha comisión se recolectarán las inquietudes y preocupaciones que hagan llegar los jueces y magistrados federales en torno a las modificaciones que se han planteado como la rotación de jueces, la reducción a sus salarios y prestaciones, la transparencia de perfiles en promociones o contrataciones por concursos para el combate al nepotismo, entre otras. Política INE tendrá un asiento en el Sistema Nacional Anticorrupción México-Morena propone la rotación de jueces.